Yo estaba explicando el tema de la recaudación de los ingresos, de las matrículas y las pensiones. Ellos en primer instante se presentaron en un proyecto. Y en ese proyecto determinan sus porcentajes para el pago del docente, pago administrativo, pago del proyectista y también un porcentaje que tenía que dar para la institución. Según el proyecto era para 600 vacantes. No se llevó a los 600 vacantes. Algunos pagaron matrícula, algunas no pagaron matrícula. Entonces, por lo tanto, no han llegado al objetivo o al monto que ellos debían recaudar. Entonces, lo único que lograron sacar es para poder pagar a los docentes y a los administrativos. Pero más no, ya quedó nada para hacer mejora de infraestructura o condicionamiento o yo qué sé. Entonces, no quedó nada. Entonces, ¿qué han hecho? O lo que se cuestiona es sacar que también los mismos administrativos del Honorio Delgado, que percibían su sueldo legal, que era del INE, o sea, normalmente. También percibían otro sueldo en este programa de profesionalización. Lo que se cuestiona es la duplicidad de sueldos, ¿no? Ese es el tema, finalmente, quien tiene que determinar. Ya se les ha hecho alcanzar con todos los anexos, en este caso a todas las entidades competentes, para que determinen las sanciones y siga, prosiga este tema de investigación, pese a que de repente ese tema ya no lo han tocado aún, ¿no? Contraloría ya tiene el informe de los tres millones de soles, pero finalmente también ellos emitirán un informe donde determinan ya los, no, en este caso las culpabilidades a los que han ocurrido. Es decir, ¿cuánto dinero es el que, digamos, se ha...? Lo que determina es la Contraloría. Nosotros lo que tenemos son montos, hemos sacado muestreos, muestreos de semestres, que la alumna tenía que pagar 50 soles de matrícula y 75 de mensualidad. Y hemos sacado muestreos solo de algunos semestres. Y de ese muestreo de los semestres se están viendo las irregularidades de la aprobación de cuantos. Entonces, ahorita en general, es decir, se ha atentado contra la institución en, digamos, tanto porcentaje en lo solo, ahorita así estamos viendo que el 75% pues todo, no, no, el sueldo ha sido directamente para la parte de la iniciativa y docentes y para el instituto donado. ¿Y desde hace cuánto tiempo viene esta irregularidad en este instituto? Esto lo presentaron en el año 2012, donde no hubo la reunión de cuantos en el año 2014 y 2015. Entonces, lo que se está investigando son estos dos años. Donde se recalaban ese muestreo. Y aparte de esto, ¿qué otra irregularidad se encontró? El tema de, por ejemplo, la unición de funciones, donde se les investiga, en este caso, a estos dos directores. Incluso la misma contraria es un oficio en el que se les tiene que aperturar un proceso disciplinario, pero en vez de continuar con esa apertura del proceso disciplinario sancionador, lo archivo. Y eso lo está en la gerencia de educación. Y es por el cual nos hemos solicitado que también se debe conformar una comisión especial de educación para que investiga a la gerencia de educación para ver el tema de los que administran directamente los institutos superiores. Bueno, y en este centro educativo hay dos directores. ¿Cuáles son los nombres? Señor Peña y el señor Tanito. ¿Otra irregularidad se encontró? ¿O son esas dos, más o menos? Bueno, comisión de funciones, como le digo, el tema del dinero. Y bueno, ya hablamos del clima institucional. Pues eso ya en las recomendaciones estamos dando para que se pueda reorganizar todo.